Hola, ¿qué tal? Estamos otra vez en un lunes de la noche de los glitches. Estoy acá con mi compañero, Juanpi. ¡Hola! Hola, ¿qué tal? Yo voy a seguir pegándole al cuerpo mientras. Sí, está, le agarró una rampage. No sabemos muy bien por qué está golpeando a la mujer en bikini. Pero se ve que sí. Sí, que le dio así como una rampage de violencia. Pero estés divertido, mirá, patealo. Vas a ver, patealo. ¿Por qué? Patealo, vas a ver qué divertido. ¿Por qué? No. Con la E, patealo, por favor, vas a ver qué divertido. Bueno, bueno, ahí va. Hola, DJ Sonic, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Y, bueno, nada, estamos acá y vamos a jugar a este juego que es una locura, que lo jugábamos hace un montón y no me acuerdo absolutamente nada porque la vida es así. Vos viste que es divertido, lo acabás de patear y era divertido. Ah, quiero hacer también otro comentario. Soy el negro. Y yo soy la negra. Y, 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 guachí. Hicimos cambio de roles. ¿Por qué? Por, basta de, basta de golpear a lo negro, basta. Mirá, vos también lo estás pateando. Basta, vamos. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos a hacer las misiones secundarias o las primarias? ¿Qué hacemos? Vamos a hacer la primaria porque estamos en el streaming. Bueno, bueno. ¿Cómo eran las misiones? Me olvidé cómo era para ver las misiones. Ahí está. Principar, matar el tiempo. Genial. ¡Brillante! ¿Estamos bailando encima de la canoa? Sí. Micro dancing. ¿No? Bueno. ¿Dónde mierda hay que ir? No sé, bueno, vamos a tener que hacer misiones por acá. A ver. Vamos a hacer un par de misiones de mierda. Vamos a pedirle a este, creo que este es para el auto, así que vamos a pedirle que sí. ¿Ah, sí? ¿Nos va a dar un auto? Sí, sí, después nos da el autito. Eso es peligroso. Aquí, vamos. ¿Vamos allí? Tenemos que ir agachados, porque si no nos ven los zombies. No es una buena idea ir agachados, güachito. O tenés que ir agachados, porque si no los zombies te van a correr. ¿Por qué razón? Tenés cuidado. No podemos robar este jeep. Y lo tenemos que robar. ¿Ves? Mirá. Sacamos una pieza. Sacamos otra pieza. ¿Por qué no me dejas sacar la pieza? Ah, porque la tenía que mantener apretada. Genial. Ah, éxito. Bueno, a ver, listo. Ya está, ya está, ya está. Ya está, listo. Terminamos la misión. Uh, uh, uh. ¿Y tenemos un auto ahora? Vamos, vamos. Calculo que sí. Yo digo que sí. Yo digo que si tenemos un auto, esto es solo un éxito. Esto lo deberíamos haber hecho off-camera. No importa. Bueno, detalles. Tenemos que seguir haciendo misión, ¿eh? Bueno, pará, pará, pará. ¿Vos no tenés una misión para hacer? Fíjate. ¿Cómo me fijaba? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Cómo me fijaba diciendo? ¿Hora? Esto ahí. Sí, quest. Matar el tiempo. To kill time, sí. Sí, esa. Help Mike and Dominic. Ajá, tenemos que ayudar a Mike y a Dominic. Sí. ¿Y quiénes son Mike y Dominic? Y ese, acá está Mike. ¿Ese es Mike? Acá está acá, este que está, sí, este está Mike. Bueno. No te quiero escuchar. ¿Qué hay que hacer? Hay que traer combustible. Desde la estación de gas para quemar estos cuerpos de mierda. Que es muy difícil. Nos va a dar 900 XP y una molotov. Qué bueno. Listo. Estoy de acuerdo con esa misión. Let's go. Pará. Quiero la molotov. Polo al polo. Pará. Ahí está. Uy, tenemos que ir caminando encima. Doscientos setenta metros. Eh, qué lejos. Son tres cuadras, muchacha. Así no se puede, eh. Sí. Encima, las primeras misiones son re aburridas. Bueno, che, ¿qué querés? Habíamos empezado hace un montón y nunca lo seguimos. Y yo te culpo a vos. ¿Yo? Yo qué hice. Sí, te culpo a vos. ¿Pero yo qué hice? Que no seguimos el juego. Eh, zombie, zombie. Uy, guacho. Guacho. Casi más me come. Pará. No, no. No, no. Manca, manca, manca. Ah, ah. Pero me come. Ayudame. ¿Qué, boludo? ¿Dónde? Pará. Ahí está. Le corto el cuello. Ya. Moriste. Ahí está. Ahí se murió. Ah, tenemos que agarrar más pieza de coche. ¡Ay, ay, ay! ¡Muerte! ¡Muerte! Ahí está. ¿Vos qué querés? ¿Vos qué querés? Tomá. Te corto el otro brazo. Te corto una piernita. Uh, lo descuartizaste bastante. Ahí está. Ah, brillante. Le dejé el torso nomás. Estoy de acuerdo con eso que acabas de hacer. Bien. Vamos a continuar. Pará. Tengo que seguir. Hay que agarrar esto. Con piecita para el motor. Uh, uh, uh. Mirá, acá hay un panzón. Panzón. ¿Pero está muerto? No, está vivo. Patearlo. Vamos a patearlo. Vamos a patearlo. Lo linchan. Lo linchan. Somos hinchas de Lanús. No. Agarramos la pieza de este auto. No. ¿Hay que agarrar una pieza de este auto? No sé. No importa. Me parece que no. Listo. Ya terminó. Se terminó la misión. Esa es mi madre. Ignórenla. Eh, bueno. Hola, hola mamá de Milena. Ya vine hablando por teléfono. Como si esta fuera su casa. Pará, pará. Vos tenés que ver esto. Pará. Que pará, pará porque estoy matando un zombie a patadas. Vos prestá atención a esto. Esto es una garrafa. No puedo, boludo. Se va a levantar el zombie. ¿Qué vas a hacer con la garrafa? Vos prestá atención. Esto es una garrafa. Pará. Ajá. Pará que... Mirá. Una garrafa. Voy a poner un palo. Un palo. ¿Dónde está el palo? Acá, mirá. Un remo. Voy a tirar el remo a la garrafa. Vos prestá atención, eh. Ajá. Remo a la garrafa. ¿Por qué la violencia? ¿Por qué remo a la garrafa? De ahora en más esa movida se va a llamar remo a la garrafa. Pero con un remo. Un remo le tirás a la garrafa y explota. ¿Por qué sí? ¿Por qué reasons? ¿Por qué nos conviene? ¿Por qué estoy de acuerdo? ¿Por qué sí? ¿Por qué todo? Pero es mucha lógica eso. Mucha lógica. En vez de leer Walker, leí Walter. Y yo digo, ¿por qué el zombie tiene nombre? Porque vos pensabas... ¡Ahí viene uno corriendo porque... ¡Loco! ¿Ya lo mataste? Sí, pero venía recorriendo, re guachín. No me gustó nada. ¡Hill! Mirá. Te tiro facaso. ¡Ah, no! ¡No, no! ¡Facaso! La piernita. ¡Uh, este estaba re deforme ese, boludo! ¡Qué onda! Ahí está. No guachín. ¡Uh! 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 Muy bien, muy bien. Me parece que los vamos a matar. Mira. ¡Uh! ¡Ahí! ¡Uh! ¡Hay que venir acá! ¡Uh! ¡Hay que venir acá! ¿Qué? Está complicado esto. Mirálo. Mirá los zombies, ¿viste? Voy a tener que matar a los zombies acá, ¿viste? ¡Ahí, guachos! ¡Facaso! ¡Pal zombie! Me encanta darles patas. Hay como una... Sí, es genial darle patas al zombie. Se me está muriendo el martelio. Ponete otra arma porque si no después se rompe y no lo vas a recuperar. Para un segundo, ¿eh? Ay, no. Ah, y la gente va a ver cuán manca soy poniendo armas. Apretá el botón del medio del mago, boluda. ¡Basta! ¡No! Este es el que tengo puesto, no sé, ¿eh? No, ¿eh? ¿Y esto? ¿Yo pongo esto? ¡Quítalo! ¿Ahí? ¿No? ¿No puedo poner? ¿Ves que no puedo, boludo? No estoy loca. ¿Por qué no podés? La gente tiene que ver acá que yo no estoy loca. Hola, Pablo. Pablo, ayúdame. Pablo, ayúdame. ¿Qué estoy haciendo mal? Porque me pasaba lo mismo la vez anterior. ¿Qué estoy haciendo mal que no puedo equipar una puta arma? Me está volviendo loca. Por favor. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No, no, no sé qué estoy haciendo mal. No sé, tipo, no sé si los tengo que draguear. Apreto el botón del medio, tipo, la revista. No, es, cliqueás el arma que querés equipar. Sí, está a cliquear. Le pones, le pones equipar y después cliqueás en el inventario donde le querés equipar. ¡Oh, listo! Estaba complicado, boludo. Más o menos, más o menos. Había muchos pasos. ¿Por qué no podías hacer un doble clic? Sí, porque, bueno, es un juego muy difícil. Vos tenés que entender el juego. Andá la puta madre que te parís. Bueno, continuamos. Acá. Mira, zombie. El zombie. ¿Aca? ¿Le está pateando al zombie? Ahí viene, ahí viene la de la NU. Es la barra brava de la NU. Lo tiraron del puente. ¡Qué violencia! Va a venir a por nosotros, tengo esa impresión. ¡Sí, se está levantando! ¿Se murió? No, boludo, está ahí. Uy, lo quiero matar. No me gusta nada. Pero mira, está todo el piso ensangrentado. ¿Cómo se va a levantar después? Está ahí, se levantó, boludo, está ahí. Bueno, no importa. A ver. No me gusta. Abrí esta puerta, a ver. Hola. No, no hay nadie. Esa puerta. Vos primero, la dama primero. ¿Está viva? No está viva, está ahí, está a muerte. Pegale, entonces. Está ahí, ya está, está muerta. ¿Ves que está viva? Está muerta. Bueno, salí de la habitación, voy a jugar con ella un ratito. No, no, no. Innecesario. Pero, no, no lo puedo mutilar. Yo quiero mutilar el cuerpo. No, hay una que tiene sed. Está deshidratada, dice. Me pregunto qué podrá ser mi personaje por ella. Después me decís a mí, ¿eh? Ese, ¿sabés qué es? Es mucho tiempo con Pablo. Tipo, ya, no se puede. Es innecesariamente chistes. Todas estas cosas. Uh, tengo skill points. Yo estaba guardando estos skill points. No importa. Vení, vamos a terminar la misión porque si no... Vamos a seguir haciendo misiones secundarias y nos da. No estamos haciendo la misión secundaria. Y esto era una misión secundaria sin querer. Bueno, sin querer. Sin querer, queriendo. Uy, 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 uy. Oh, están vivos. Y yo los pateo. Qué grande que soy. Ah. Muerte. 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 Quédate en el piso. Ahí está. Ahí se murieron. Ahora sí. Me gusta romperles los huesitos. Es genial. A mí me encanta mutilarlos. Este también está vivo. El sadismo terrible. ¿Dónde está? Pero te fuiste a la mierda. Yo estaba acá revisando las varijas. Dejaste loot atrás. Ah, es cierto que después para armar las armitas es genial. Soy un hija. Eso fue satisfactorio. Sí. Fue muy un hija. Acá viene otro. ¡Crópelo! Sí. ¡Muerte! No quiero ser más de la luz. Ahora quiero ser hincha de Chacarita. ¿Por qué? Y para así los matamos mejor. Ya habíamos venido por acá. No estoy loca, ¿no? Están todos vivos. Están todos vivos. Uy, ese es un grandote. Cuidado. Creo. Ah, no, no es un grandote. Parecía un grandote. ¡Muerte! ¿Vamos a jugar a la pelota? Pero para que se mueran. Pero no, yo quiero jugar con los zombies. ¡Eh, zombie! ¡Gol! No. Bueno, si jugás con los zombies, sí. Eh... Soy Kiko. No sé por qué esa patada fue gratuita. Pero este sigue vivo, no muere más. No sé, hay algunos que no se mueren más. Es como, bueno... ¡Desisto! Bueno. ¡Ganan! Soy Kiko. Voy a tener una pelota cuadrada algún día. Bueno, ¿eh? Bueno, ¿eh? Acá, por acá. Tin, 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 tin. Uy, cuidado, pará. Pará que hay uno acá y no quiero dejar que me persiga. Mira, me da cosa. Ahí está. ¿Cómo se? Bueno, vamos a pegar con el remo porque también se me acaban las armas. Uy. Vino medio stealth y está, ¿eh? Sí, sí, sí. Es esta, está oculta. Guacho, salí. Al da el agua. Tienes el agua. ¡Muerte! ¡Muerte! Ahí está. Caete al agua. Vos dame la plata. Vos caete al agua. Vos dame la plata, guachín. Pará, tiranos al agua que se ahogan solos. Ahí está. ¡Ah! 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 Matalos. Ya está muerto. No, ¿por qué? Hmm. Ahí está. Ahora que descubrí cómo esquipar, soy muy feliz. Yo tengo esto. ¿Qué onda en la pileta? Está profundo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Acá tenés un cuchillo. Sí, sí, sí. Es lo que quiero agarrar, pero no puedo tirar nada. Vamos a tirar esto, soltá. Listo. ¿Qué tiraste? ¿Un remo o dame? Un remo, pero está roto acá. No importa. Todo sirve. En caso de emergencia. Vamos así con el remo. Tan, 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 tan. ¿Por qué pateás a la planta? No era una planta. Era un... ¿Cómo se llama esto? Hola, negra. Era... Me olvidé la palabra. Un baldecito de jugar de nenes. Ah, uh, 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 uh. ¡Eh, hijo de puta! Me estoy muriendo porque había uno atrás que se me paró. Uf, qué feo eso, ¿no? Epa, epa. Y bueno, el negro, ¿viste? Tiene necesidades. Pero no con la negra, por favor. Todo, todo, todo. Con la pantalla roja, horrible. Acá no se puede, boludo. Acá tenés una manopla. Graciela. Estamos llegando. Sí, pero me estoy muriendo. No hay como un... Unas Energy Drinks por aquí. Y... Tendría que aparecer alguna hora. Agarramos todo, sí. Por acá, por acá. No despierte al zombie. Ahí. Estamos, este es porque los zombies no ven. Los zombies no ven. Los zombies no ven, ¿viste? Oh, oh, Rusty Pipe. Mío. Oh, soy la vi. Oh, soy la vi. Perfecto. Eh, soy Daniel. Eh, guachín. Oh, soy la vi. Oh, soy la vi. Oh, viene todo empalado. Vení, puto. Eh. Oh, soy la vi. Ahí está, ¿viste? El cantito nos ayuda mucho. Sí, sí, sí. Es como súper... Hola. Es guachín. Uh, se viene la horda, ¿no? Ajá. Sí, sí. Me estoy muriendo, guachín. El guachín. Tranqui, yo te cubro. No nos ve nadie. Tan, tan. Tan, tan, tan. Arré que había abierto la puerta enseguida. Muy bien, muy bien. Che, cúrenme, guachín. Fijate que por algún lado tiene que haber. ¡Mirá una pala! Un martillo acá en un baúl. Ajá. Yo tengo que cargar esto. No sé si tenés que cargar eso. ¿Tenés que cargar eso? No sé. Uh, gracias, Dios. Gracias, Dios. Ahí está. No, como que hay que... Hay que probar, no sé qué. ¿Querés saber de verdad lo que hay que hacer? ¿O querés que nos lleven...? ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué dice? A ver acá. Acá, eh. Y yo mientras voy... Hmm. Bring fuel from the gas station to bear the bodies. Turn on the gas pumps. Hay que abrir las tuberías de gas. Ok. Listo. ¿Cómo tiro? Entrás al inventario y le pones soltar. Ah, brillante, Milena. Estoy siendo muy brillante últimamente. Y... Listo. Podemos continuar. Ajá. Tenemos que, supuestamente, subir por acá. Eh, no. ¿O sí? Y a mí me dice que sí. Sí, porque tenemos que entrar acá adentro. Eh, eh. Eh, eh. ¿Cómo subo, guachín? Por la escalera. Apreta la F. Ah, bueno. Eh, a mí nadie me dijo que tenía que apretar la F. Eh, eh. Te me calmás. Acá tenés una energy drink, si necesitas. Ya compré unas. Y ahí nos tenemos que tirar a la barrile. ¿Aló, barrile? Uh, hay un grandecito. Cuidado. ¿Ahí dónde? Atrás tuyo. Y bueno. Demole masa. ¿Qué le vas a hacer? Me olvidé que hay que esperar a que pegue. Y cuando esté gritando, pegarle. Es acercarte, te alejas. Sí, pará que estoy pegándole al otro que está rompiendo la bola. Me quedé sin arma. Porque la vida es cruel. Qué mal momento. Ahí está. Ajá. Uf. Esa dolió. A la piernita, a la piernita. Toma, guacho. Uy, me pegó. Me muero. Me muero. ¿Y qué hago? ¿Me podés recibir? No puedo, no puedo hacer nada. No, no importa, no importa, no importa. Ahora aparezco y te ayudo. Uh, me hizo bosta. Pero aparecí muy lejos. ¿Qué onda? ¿Por qué aparecí acá? ¿Por qué aparecí acá? No sé. Level up. ¿Lo mataste? No, pero... Pero levelé. Uh, che, che, guachín. No era así tu... Tu set de golpes. Es muy random el set de golpes del chabón, por eso. No, pero yo estoy en... En cualquier lado. ¿Qué hago acá? No sé, Gordi. O sea, estoy a 300 metros tuyo. Bueno, dale. Vos corré. Encima no tengo vehículo. Me siguen muchos zombies. Schumacher, un poroto al lado mío corriendo. Vos corré, tranca, porque acá me estoy muriendo. Uso Imbol, mejor dicho. Y se fue para el otro lado del zombie. Bueno, vos quedate ahí. Muy bien, el zombie me pega igual. La batalla épica en donde Milena está muriendo. Iba bastante bien. Ya llegó, ya llegó. Ábrime la puertita. Con la pala, con la pala. Pará, no. Aguanta, 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 aguanta. ¿Ya llegá? Sí. ¿Dónde estás? Muere. Muere. Sí. Eh, era con la pala posta, boludo. Grande. Grande. Genial. Mirá, unas manoplas para vos acá. Qué felicidad. Acá hay bebidas para que te recuperes, ahí abajo. Pará que tengo que tirar algo. Sí, gracias. Un momento. Tiremos esto. Tiremos esto. Uy, la puta madre que te parió. Me cagué todo. Pero, avancá, avancá. Que ahí voy. Sí, sí, sí. Estoy matando a un zombie. Me asustó el zombie. Eh, la pala fue la posta, boludo. Posta. Sí, Sergio, vení. Posta que sí. Sí. Y no sé qué querés decir con metete por Dios, Pablo. Sé que somos mancos, pero no es necesaria la violencia, la crudeza de tus palabras. Ahora sí hay que llenar los bidones. ¿Ah, sí? ¿Dónde están los bidones? Sí, sacá la camioneta y ponéla al lado. ¿Dónde están los bidones, Huachín? En todos lados. Dale que te invito, Sonic. Va, que en un segundo. Voy a invitar a Sonic al escape. Momento anti-twitch. Me voy a morir. Me voy a morir, me están haciendo bota. Yo te curo, yo te curo. Muero el zombie. No, no, se me minimizó el juego. Ahí está. Se me minimizó el juego, no. Hola. 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 ¿Cómo te va? Acabá todo tanto tiempo. ¿Cómo te va, Mile? ¿Todo bien? ¿Todo bien, todo? Sí. Todo bien. En el peor momento, la llamada, boludo. Tengo muerte infinita. Uy, sí, pará, pará. Pará que... Vamos a mover el vehículo hacia afuera. Ah, fenómeno. Gracias, Steam. Gracias por avisarme. Ejecuta el juego y me dice que le falta el ejecutable. Ah, brillante. Che, ¿por qué vos te vas y yo no estoy adentro del coso? ¿Por qué no me fui? A ver si verifico el caché y ya entro. ¿Qué, una sola se necesita? Una... Ah, perfecto. Una sola necesitamos. Bueno, subíte la camionetita. Voy. Pará. ¿Querés manejar vos? No. ¿Segura? Sí. Este es el día de Isla en común, ¿no? Sí. ¿Vos querés que maneje yo porque yo ya manejo una camioneta? Sí. Ok. No, no. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Te voy a tocar la jalea. Al negro, ¿viste? La negra al negro. La negra venía con Kinder Sorpresa de repente, ¿viste? Uy, no. Che, lo dejaste mal estacionado, negra. Es que la policía me hizo la puta. Pero vos sos loco, ¿viste? Terrible. No va, como va a ser la puta. Uy, qué divertido. Vamos a llegar. ¡Yay! Hola. Vengo arriba ya las patas. Mirá, mirá, llegamos. Llegamos. Listo. Bájate el autito. Hay que agarrar el bidón de combustible. Pero no sé vos exactamente qué haces. Ah, vos estás haciendo esto. Gracias, Steam, por avisarme que tenés más o menos la mitad de los archivos corruptos del juego. ¡Bien! Gracias, Windows 8.1. Me dejaste todos los archivos corruptos. Acá lo tenés que poner, vato. ¿Dónde? Acá. Es que hay una sombra loca. Es que hay una sombra loca. Éxito. ¡Sí! ¡Sí! Vení. ¡Uh! Mirá. No. La fogata que... Mirá, vamos a comer asado. ¡Sí! Brillante. Esto no es carne al horno. Esto es asado, viste. A las brasas. Pero ya más. Yo quiero pata y muslo, cante Pri. Bueno, bien. Ahora tenemos que ayudar al otro huachín. No, acá, primero... Acá arreglamos las armas, viste. ¡Oh! Acá podemos arreglar las arbitas. Vamos a reparar. Vamos a ver. Muy bien. A ver. Esto. Vamos a tirar las armas que no me sirven. Primero, en principal. Porque si no voy a arreglar todo, como un boludo. Y no me servía nada. A ver. Esto. Tirar. Listo. Eh... Dale, siete. Esto. Savage Nail Hammer. Me gusta ese nombre. Esto. Listo. Ay, bueno. Golpeando cosas. Mientras esperamos, yo podría subir de nivel. Tengo dos skill points. Aquí no me estén esperando a mí porque esto me parece que va a dar para largo. Bueno, traca, traca, traca. ¿Cuál es el problema? Tranquilo, muchacho. La vida ya es larga. La vida es larga y dura. No, no dan para esos comentarios, no dan para esos comentarios. No con Pablo en la tribuna. Eh... No sé. Ustedes, fíjense. Yo no digo nada. Yo no aporto nada. Yo lo único que voy a decir es... Marcelito, ¿estás ahí? Esa es tu gracia, boludo. Ya está. Esa es mi gracia, sí. Totalmente. Bueno, vamos a continuar mientras esperamos. Ya subí de nivel. Vos podés subir de nivel también. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. Vá, 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 vá. Mirá, mirá, mirá. ¿Pero qué tenés? ¿No lo ves? ¿Qué es eso que tenés en la mano? ¿Qué cosa? Esto. ¿No lo ves? No, ¿qué? Está perfectamente parado. Ah, sí. El remo que tiré. ¿Cómo lo dejaste así? No sé. La magia del polígono, boludo. ¿Qué pasó? No sé qué hice. Bueno, ¿podemos continuar? Sí, para que vamos a ver. Costa de resistencia. Probabilidad de provocar hemorragia en el golpe crítico. Sí, vamos a esto. Vamos, ahí está. Muy bien. Muy bien. Tenemos que ir al piso de arriba. Let's go. Así entregamos la quest. De que somos muy buenos. Acá está Mike. No. Ese es. Ah. Ya la entregamos esta quest de Mike. No. O sea, la habíamos terminado, pero no la habíamos entregado. Ah. Y ahí te da la molotov, mirá. No, pero no. Ahora tenemos molotov. No, puede. No me... Ah. Ahora tenemos que buscar a Cinamoy. ¿Dónde está Cinamoy? Tírate. Si no está ahí adentro. Creo que este es Cinamoy. Sí, este es Cinamoy. Sí, va a llamar Cinamoy. Cinamor. No. No es Cinamoy. No. 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 Creo que la... La llamada... Sí. La cae. Cae. Ah. Se cae la llamada, chicos. Tengo interferencia. Bueno, Sonic, pero... Tranca. Ya se soluciona en 3, 2, 1. Pará, ¿por qué me dice hablar con... Habla... Ayuda más. Ah, porque hay que ayudar a Dominic. Hola, Dominic. Hola, Dominic. Sí, no te quiero escuchar yo tampoco. Sí, te acepto la misión. Perdón. ¿Y qué qué haces? ¿Por qué tengo un negro atrás buscando cámara? Eras como... ¡Ey, ey, ey, ey! Buscando cámara. Claro, el negro atrás buscando cámara. Mirá, te voy a... Me lo imagino. ¡Tosti! Te voy a poner la situación. ¿Viste cuando hablas con el chabón? Hace un zoom en la cara del chabón. Y vos atrás. Atrás. Mirá, vení, vení, vení. A ver, a ver, a ver. Acercate a Dominic. Me acerco a Dominic. Es cosa que te dé bola a vos. Sí. Imaginá que te veas eso en la cámara y vos así acá. ¡Oscérdate! ¡Oscérdate! ¿Qué te lo voy a hacer? Te voy a dejar que hables vos entregando la misión y yo me voy a poner atrás del chabón. Está muy bien. Pero en verdad pierde un poco la gracia. Ah, no, porque, claro, vos sos mujer con regalito. Entonces está bien. ¿Qué hacés, papá? ¿Qué lo buscás al 30p? Ay, no, no. Es que lo hacés vos a mí, lo único, ¿eh? ¿Por qué? Ay, pisa, Hank. Lo estás dudando. Se trabó el auto. No, se trabó el auto. ¡Muere, Hank! ¡Muere! No, no se puede. Bueno, está bien. No molestaba, Sonic. No sé por qué pensaste. ¿Se fue? Sí, se fue la llamada para no molestar. Está perfecto, bueno, no pasó nada. Igual no molestaba. Por eso digo. 500 puntos. No, rompiste todo el vidrio, guachín. Ahí está, ahí lo arreglé. Ahí lo arreglé. 1000 puntos por atropellar a la viejita embarazada. ¿Qué, dónde hay que ir? ¿Cómo que había una viejita embarazada? ¿Cómo se embaraza una viejita? No sé. ¿Juntaste dos cosas malas para atropellar? Me hiciste levelear con eso, boludo. Está perfecto. ¿Estás yendo a donde hay que ir? Sí. ¿Estás muy seguro? Sí. Tengo un GPS. A mí no me marca la linita de puntitos. Llegamos. Me rompiste todo el auto, negra. This is my hub. And this is MTB Grif. Por acá, por acá. James. ¿Dónde estás, James? ¿Por dónde había que entrar? La puerta. Me olvidé la puerta. James. Ahí está, ahí nos abrieron. Ah, sí? Ahí. James. Oh, está moriendo. Mirá, le tiró Blue Screen. Por ahí estábamos jugando a Blue Screen Simulator. Posta. El Blue Screen Simulator es lo peor que le pasó a la humanidad. Ah, pará, pará, pará. No, uy, no la quería aceptar. Así la hacías vos. Aceptá la voz. Mirá, hablále vos. Hablále vos. Hola. Hola. Ah, robando cámaras brillantes. ¿Te diste cuenta, no? ¿Te diste cuenta? No soy el único yo. ¿Dónde estás, James? James está acá arriba. Yo ya le hablo. No, pero... Ah, no, tenés que subir. Fijate que hay una puertita con un circulito rojo. Frío, frío, frío. Pará, ¿quién se metió con nosotros? No sé dónde. Bueno, somos tres jugadores ahora. ¿Y quién es? ¿Es Sonic? No sé. Puede ser que sea Sonic. La un mimo. La un mimo. No sé quién era la un mimo. James, uh, qué sombrero tiene James, boludo. Hablále a James. Hola, James. Hola, ¿qué haces? Quería acariciarme en el tubul. Sí, no sé. Difficulty, hard. Reward, mid-equipe. Y vos aceptá todo. La otra era very hard y no estaba muy very hard. Porque la pala, dato de Mau. No, yo no soy, ¿eh? Yo no soy. No, no sé. No sabemos quién es. No, es más. Yo descubrí cuál era el problema. No es que estaban los archivos corruptos. Es que cuando reinstalé el Windows, me cambió la letra de las unidades. Y la unidad donde figura instalado, no estaba instalado. Le puse desinstalar. Le puse instalar de nuevo. Y ahora toma el donde estaba justamente guardado. Y ahora lo está descubriendo los archivos que ya tenía ahí guardados. Así que tengo que esperar a que los termine de descubrir a todos. Pero no sabemos quién es nuestra amiga misteriosa. Igual se fue. ¿Por qué se fue? ¿Leímos miedo? No sé. Creo que era un random. En mi mente era alguien que... ¡Ay! ¿Qué pasó? Pero, a veces, porque tengo la sesión... Boludo, ¿no viste lo que acaba de pasar? ¿Por qué me pasan cosas extrañas cuando estoy sola? Claro, sí, es por la visibilidad. No la tengo para solo amigo. Está por internet. O sea, se nos unejiendo por ti. No importa, dejalo mejor. No importa. ¿Alguien lo vio eso, por favor? No, yo no lo vi. ¿Qué pasó? ¿Podés venir acá afuera? ¿Afuera? Pero, no, no. ¿Vos es... No. ¿Qué le pasó? Necesito que vengas acá afuera y necesito explicarlo acá afuera. ¿Qué habrá visto esta chica? Ah, ah, oh. Pará, ¿cómo hiciste esto? Mirá, es que necesito explicarlo. El auto estaba acá, ¿sí? Sí. En esta situación. Yo estaba parada enfrente del auto, saltando así, tipo, sobre el capó. ¿Sí? Acá, tipo, tec, tec, ¿entendés? ¿Sí? Y, de pronto, el auto decidió saltar por los aires. Porque este auto se teleportó acá. Mirá, este está manejando este auto. No, 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 no. ¡Machín, machín! ¡Machín! ¿Qué haces? ¡Ay, Dios! ¡No, no! ¡No, gritan! ¿Te dio cuenta que estaba trabado? ¿Te estarás preguntando lo mismo que nosotros? ¡Sí! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo se llama el chabón? Gridom. Se sube otro auto. ¡Vato, vato, vení! Gridom. Pero tenemos que hacer misiones. Bueno, vamos con esta persona a hacer misiones. Vení. Vamos a ver dónde nos lleva. Yo me subo atrás. Dale. Vamos. Punto para Gryffindor. Sí, no sé. Sí. ¿Viste lo que pasó, Mau? Fue impresionante. No sé. Porque yo estaba saltando de manera, tipo, no sé, inocente sobre el capó del auto. Y de pronto, no sé, se fue todo a la mierda. ¿Por qué te detenés, Gridom? Porque no sabe manejar, seguro. No, se detiene porque hay un zombie. Ahora sí me puedo meter. Lo pisa despacio. Vino a saber manejar. Vamos a chocar con... ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace, Gridom? Me encanta esto, me encanta. Ah, Gridom, me matan. Me rompió el vidrio. Me rompió el vidrio del auto. Ay, quiero descubrir quién es esta persona. ¿Por qué volvimos? Porque hay que hacer la misión de acá. Y recién se abrigó. Ah, ah. Ay, ponéselo, Primo, escribíselo. ¿Cómo se escribía con T acá? Sí, creo que con T o con Y. ¿Y? No. Se se ve de vuelta el auto. ¿Nos va a dejar? Ah, no. Igual tenemos la otra camioneta. Vea, se va solo. No, se va solo, se va solo. A ver si se va solo. A ver si se va solo. ¡Se va solo! Vamos a seguirlo y a chocarlo. Dale, dale, dale. Persecución. Ay, por favor, dale, rápido. Dale. ¡Pisá el acelerador, vato! Escapa. ¡No, no lo dejes escapar! Vamos. ¡No! ¿Cómo es que llegamos a esto? Además es como, es tu doppelganger, ¿entendés? ¿Dónde está? Allá se fue, allá se fue, allá se fue. ¡Se fue a la mierda! ¡Gridom! ¡Gridom! ¡No te vayas! ¡Gridom! Bueno. ¡Gridom! Metete en la partida, Sony. Sí, ahí entro, ahí entro, ahí entro. Estamos persiguiendo al Gridom. Estoy con un poco de astinencia y con un poco de tendinitis en la mano todavía. Uh, te duele mucho, seguro. Más que nada, ahora más que dolor lo que tengo es que el dedo índice se queda como... ¡Uy, no, 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 vato! Se me queda duro a veces. Perdón, Sonic, pero acá estamos teniendo una pelea, tipo, visceral con Gridom. ¿El chabón te pega encima? No, lo pisamos nosotros porque somos revillas. Somos de la barra brava de Chacarita. ¡Eh, Gridom! ¡Vos soy la V! ¡Vos soy la V! ¡No le pegues a Gridom! Él tiene que hacer, ¿cómo se llama? Todo un ritual para unirse a la barra brava de Chacarita. Claro, en verdad todavía no pagó derecho de piso. Obviamente. ¿Querés pertenecer a la barra brava de Chacarita, Gridom? ¿Será? ¡No quiere, no quiere! ¡Se escapa! ¡Se escapa, se va a la mierda! ¡Oh, soy la V! ¡Gridom! ¡Ay, boludo, me confunde además! Tipo, no sé cuál sos vos y cuál es Gridom a veces. ¡Me pone mal! Yo soy la negra con sorpresa. ¡Oh, bueno! No, no, acabo de patir una pelota y desapareció cuando la patié. ¡No! ¿Ves que pasan cosas raras cuando uno está solo en este juego? Bueno, Mille, a ver si puedo entrar. A ver si lo encuentro. ¡Oh, soy la V! ¡Le corté la cabeza! ¿Viste? Fue brillante. Se me unió a la partida. ¡Grande! ¡Oh, soy la V! ¡Le corté la cabeza a todos! ¡Sí, boludo! ¿Qué onda? ¡Off with their heads! ¡Uh, lo salvamos, guachín! Pero estamos haciendo misiones secundarias. ¿Vamos a hacerlas? Tenemos que echar a Gridom. ¡Kridom! ¡Sí, me dije, Kridom! ¡No, no lo echemos a Gridom! ¡Solo le agrega diversión a la partida! ¡Y las misiones! ¡No importa! ¡Vamos a nadar, vamos a nadar! ¡No, Gridom! ¡Gridom! ¡No te vayas, Gridom! ¡No te vayas, Gridom! ¡Volvé! ¡Oh, soy la V! Necesito saber cómo hablar en este juego. Ahí está. Estás hablando, Milena. Te escucho doble, yo encima. No, yo te escucho doble a vos. Hola. Es diferente. Yo no escucho doble a ninguno. Quizá Gridom te esté escuchando y diga quién es esta persona. No estoy escuchando. Ese zombi era medio extraño. ¿Gridom? ¿Qué haces, Gridom? Quiere abrir la puertita. Pero se quedó trabado. Ahí está. Ahí lo desactivé. Le desactivé el chat de vos. Porque si no... Es automático el chat de vos en este juego. Ah. Quizá no se está escuchando todo entonces, Vato. A mí no. Porque a mí se me escuchaba doble. Ahí está Cavato. ¿A mí se me escucha doble a mí? Sí, no. Pero yo porque tenía activada la acción. Ya te desactivé. Ten que ir, ten que ir. Pero pará. Milena es el negro rapero del Bronx. Yo soy la... ¡Eh! Pero mirá. Este vino con su personaje en el 90. Tengo un harem, boludo. Mirá, con todas las negras. Y yo vendría a ser la trola mayor acá, ¿no es? Pero vino con su personaje el del 90, el muchacho. Sí, no sé. Si te soy... Si te soy sincero, no es que tengo personajes. Es el único que tengo. No tengo más personajes. Yo agarré uno y le di hasta que terminó el juego. Bueno, está perfecto. Pero es abusivo eso. Ah, no. Ahí está. Ahí hay algo. Pará, si querés agarro cualquier otro. Pero no tengo... No, no, no. Quedate, no. Quedate, no. No hay drama. Ah, ves. Ahí está. Este es el push-to-talk de mierda. Ahí está, ves. ¿No? ¿Cuál? ¿No? ¿Hay una lamparita de mierda? O esto es la lámpara. Ah, es una lámpara. Pensé que era el push-to-talk. Ahora no voy a parar de molestar. Bueno. No voy a ir ahí. ¡Eh, eh, huachí! Se armó de espiole. Yo soy sin ofender, pero... Usted no está tampoco tan lejos del nivel. ¿Cuántos niveles? Acabamos de empezar Ah, pensé que tenían Porque el zombie que maté tenía Un nivel alto Pero porque nosotros somos re capo No, a vos te nivelea A los zombies Para tu nivel No sabía que le habían puesto eso Agarren, ahí les abrí eso Justamente para que no pase Claro, pero si lo abrís vos tira Cosas de tu nivel, ves que aparece algo Level 35 Pero agárrenlo para ustedes, así les queda Pero hasta que llevemos a level 35 Uy, sí, boludo, no Vamos, vamos a la mierda Pero lo podés vender Uy, ese zombie Cabato, lo podés vender Para comprar cositas Eso es verdad Perdimos la campioneta De ese nivel te va a dar bastante plata Me da mucha risa el grido A ver qué misión tienen activada A ver Ah, la linterna es para comunicarse en código ¿Esto es posta? A ver, yo voy a hacer la de Un rayo de esperanza Que es la de Milena Acá están Los tres están en diferentes misiones Gridon está en una Cabato está en otra Hola, Carlos ¿Cómo va, Carlos? Tenemos porque ¿Vos, Carlos, sabés cómo es el push to talk acá? O para escribir A ver, para escribir Porque en realidad tendríamos que sacar a Para escribir es el linter No Ah, es verdad Sí Sí, la escribí Hola Ah Excelente Gridon 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 We are gridon We are gridon We are gridon Bueno, lo que yo decía Es que tenemos Todos diferentes misiones Terrible bullying le estábamos haciendo a ese Sí, estaba bastante jodido, eh Y se quedó muerto parado Y ahí cayó Bueno, lo que decía Tenemos todos diferentes misiones Porque Gridon Están misiones atrás que nosotros Y la principal se cambió A la de gridon O sea, tendríamos que volver a hacer La del combustible Que hicimos recién Y qué sé yo Toda la bola No, hagamos una La que esté más cerca El problema es que nos va a guiar gridon Porque gridon no se une a nosotros Eh, pero ¿cuál es la que estás haciendo, Milena? Porque tenés que cambiar la misión Bueno, la cambio ¿Cuál es? No sé cuál es la que vos tenés ¿A cuál cambio? Yo tengo puesta a Ray of Hope Porque es la que se puso sola ¿Cuál pongo? Listo La que vos quieras Elegí, o sea, que Cavato también elija esa Bueno, pongan a Ray of Hope Y gridon Gridon está en un evento continuo O sea, eso no Nosotros no le demos bola a gridon Nosotros vamos No, le voy a poner Le voy a decir Pero podemos hacerla como para Mi gringo Mi gringo Mentiroso No te creo nada Y menos que diga gringo Mal Le voy a decir Bueno, vamos Se puso la mierda, gridon Por eso, dejalo Nosotros seguimos esto Pero me dejaron acá Solari No, estoy detrás tuyo yo Pero DJ Sonic Se fue a la mierda Que es el que me nivelea Los zombies para arriba Así no se puede, eh DJ Sonic Por acá, por acá, por acá Nada, que me quería ver No, a ver si el chabón Decía algo Pero no Uy Muerte Te, al zombie Zombie, zombie Mueran zombies Me estaba haciendo boste Este zombie de mierda Ah, no Muere zombie Voy a Necesito una energy drink Energy drink Muere zombie Power leveling Gridon, ayuda Y esta es mi respuesta Y te fuiste a la mierda, boludo Miralo, miralo, miralo Viene harveteando zombie Gridon 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 se recalentó Le dije, fuck you Pero que se joda Ponerse a la mierda ¿Dónde está Gridon? Ahí está Puta zombie Gridon Jenkins Se fue a hacer el chabón Ayuda Gangbanging Acá Ahí está Uh, interracial era esto, boludo Uy, uy Gambán interracial Posta, boludo Igual hay una gran población negra O sea Es impresionante Continuemos Bueno, mirá No quiero imaginarlo con lo que acabamos de decir Que habrá dicho Pablín por ahí Elinadi Sí, bueno No, Pablo Lo había dicho Sí Seguramente Debe haber emitido ese sonido Desde ahora estoy como paranoide De si mi cámara Queda como medio gato Tipo Como el otro día Tipo No, no, no Quedas que medio gato Éxito Listo Éxito Tenemos otro quest Vamos a piquear otro quest ¿Por qué siempre viene harvesteando zombies, Gridon? Me matan los zombies Me mató Muere zombie Muere Te voy a boxear Graciela Ahí está Bueno, a ver ¿Qué otra misión tenemos ahora? Ah, 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 ah Se ríe como la dana Fuzgar el chão Un rayo de esperanza Continuamos por acá No estamos tan lejos Estamos a 200 metros Creo que estoy con los knuckles Espero estar con los knuckles Ahora te miro y te digo Te voy a pegar en los glúteos ¿Todavía no se murió? ¿Es una joda? A ver A ver Pega, a ver Me parece que no No tenés nada Pero ¿Es una joda? No No tengo puesto nada Brillante Listo Podemos continuar ¿Por qué Sonic se murió? Porque tenía poca vida Y ni me calenté en curar Me electrocutaste ¿Quién? ¿Quién? ¿El Tom? Yo lo electrocuté Perdón Sí, sí, sí Mis amigos No entiendo No lo entiendo El chabón No debe ser Para mi extranjero No, pero ¿De dónde será? Capaz una Brazilian Girl No, llamándose Greedon Lo dudo Mal No sé Niño rato tal vez También puede ser Puede ser Tranquilamente ¿Eh? Igual está fiesta acá Dale, güachín Che, pare Este se tiró arriba Del placar Y falló Vamos a hacer esta Que está cerca ¿La tienen puesta? Too much sugar Siento ¿Cuál? Too much sugar Sí Dime ¿Cómo se llama? A ver Demasiado dulce Ahí está Sí ¿Sí? Sí Yo lo tengo en español Perdón Ustedes lo tienen Yo también lo tengo en español Quedate tranquilo Capaz que es el dueño De la heladería Dice Carlos Eh, eh, eh No está mal No está mal Podría ser Una negra Zombie Muere 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 Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Mirá Una negra No, no No está tan negra Uh, pero otra misión Bancame Eh, no se dice negro Se dice afroamericano No, tampoco se dice afroamericano ni negro Se dice afrodescendiente El cielo está afrodescendiente El KBP es afrodescendiente Pero ¿Dónde se me van? Yo Hay que venir acá ¿Dónde estás? ¿Qué hay que hacer? Vos tenés la otra Bloody Valentine ¿Quién? ¿Quién? ¿Yo o Cava? No, pero el otro está muy lejos Es verdad No podemos hacer esto Bueno, vamos a hacer de vuelta ¿Tú más de suga? Sí Listo Vamos a seguir con esta ¿Vamos? Patricio ¿Qué pasó ahí? Soy muy esponja Eh, pongo toda la pileta Eh, bachín Pero estas piletas no son profundas ¿Cómo la gente se divertía en estas piletas? ¿Me podés explicar? ¿Cómo se teleportó esa pelota ahí? Yo la patié Ah, no la vi Bueno Vamos que ya estamos a 16 metros No, ¿por qué de pronto tan lejos a esta? A mí lo que me encantaría saber de este juego Es como Cian El personaje que usa Kabato Puede seguir durante todo el juego Con esos tacos Sin que se le rompa uno Posta, boludo Porque soy re cool Esta mina debería Debería enseñar cómo caminar, boludo Con Taco Posta que sí Estoy de acuerdo ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Sí! ¡Lo agarré! ¡Eh! ¡Lo agarré, bachín! Gridon se quedó en la loma del ojete Che, pero ¿Qué hay que hacer acá? ¿Y cómo hay que hacer? Hay que entrar por acá Acá hay una Energy Drink Eh... Tenemos que ir a la cochera de mi casa Y a Ray Lovny Lo uso Che, Valentina Mirá Estamos jugando al Dead Island ¡Uy, qué bueno! ¡Uy, qué bueno! Alejo Me tocaron el culo Bueno, perfecto Ya me saliste, mirá Ya está, ya está, ya está Tenemos todo lo necesario Alguien decía ¡Uy, déjame ver tus senos! ¡Uy, sí, Jan! ¡Déjame ver tus senos! ¡Vamos! Sí Menos Friendly Fire Que en el contra, totalmente Bueno Misión, terminamos Hay que elegir otra Estábamos todos en la main Yo apunto hacia la main Está re cerca ¿Va a dar el tiempo? Sí Pero... Ya le hicimos matar el tiempo No Sí, está hecho No, es la principal Es la que estamos haciendo Habla con Mighty Dominic Y ahora hay que estar a Talk to Sin Amoy Y ahora la perdí Y leen ahora que me estoy acordando De cuando hicimos el video De Left 4 Dead Sí Que decía que siempre Te tocaba el negro Acá lo elegiste Mi amor Bueno, bueno Nooo No sé qué decida al respecto Fue hace mucho tiempo Yo olvidé este detalle Y ahora ya es muy tarde Se me fueron a la loma de los jetes Chicos No, yo estaba haciendo una banderita Y decía que era cabato Y no, era grido Tipo lo peor ¿Entendés? O sea No, era grido Yo te quiero enseñar Estoy siguiendo a Bato ahora Pero yo ni idea Donde tengo que ir Pusiste otra quest No, matar el tiempo No, matar el tiempo Pero yo matar el tiempo No tengo nada para hacer Yo tampoco Bueno No, déjame Déjame No, déjame Dale, che Come pancito, che Podemos hacer Esta que se llama Light my fire O no Array of hope Hagamos Dale, vamos a hacer el rayo ¿Cómo se sería este? Porque da 1200 de XP Dale Listo Bueno, a ver Cabato Ahí sí es cabato Ya veo dos lobitos A ver cuál es cabato O cuál es grido Posta, boludo Grido Yo te quiero enseñar Vamos bailando por la calle Voy girando Y así vamos Cuidado que te pega el Walker Me peguen No hacia arriba Y siempre girando 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 Hacia la libertad Exactamente Me pega el zombie Un zombie me corre Me quiere comer Che, Milena ¿Viste ayer el nuevo capítulo De los Simpsons? No Tanta propaganda Que le hacían De que iba a morir Un personaje Que iba a morir Un personaje Al final sé que mueren No quiero spoilear Pero Ya lo vi No lo spoilees Por las dudas Listo No lo spoileo Por si alguien se me ofende Porque por ahí varios No lo vieron ¿Viste? Claro Después Hay gente ofendida Decepción Que en el streaming de Minera Solamente diré Que fue una decepción Mucha propaganda Claro Después te dicen En el streaming de Minera Me spoilean Los Simpsons Que pun Que pan Ya hay gente Que se me queja Que spoileábamos Corra Y ya ¿Viste? ¿Qué es eso? Mucha gente Antes se me quejaban Que spoileábamos God Como que no sé Estupirado Estuve viendo El trailer De Corra Igual Algunas cosas que ¿Qué cosa? Ya se estrena No Es que vi el trailer Y empecé a mirar La serie Porque yo no la seguía La de Legend of Corra Es que está muy buena Es que A mí me gusta más Que Rodon Yo soy más De la leyenda de Aang La leyenda de Aang Me encantó Pero Lo que tiene Es que es la primera temporada Es medio chota La de Corra Pero después Está buena Sí Eso sí Por eso Vi el trailer Estaba bastante decente Es más Vi algo ahí Que no entendí bien Sobre los diferentes Otros O sea Ya no son los cuatro elementos O son derivados De los cuatro elementos Bien no entendí Así que después Bueno Empecé a ver Y dije Vamos a ver ¿Qué onda? Claro Me parece bien Un caño No era la hora Que empiece The Walking Dead Bueno No comparto Falta nomás Muchacho No querés que empiece Bueno No importa Es que no la sigo ¿Y Aang of Thrones? Bueno Sí Aang of Thrones Sí Pero quién no Yo no la veo Tengo que engancharme Con Aang of Thrones No me engancho Toda juro Es que me cuesta No sé Tienen que estar Los cuatro acá Y Gridom Gridom está acá De pedo Sí Gridom Gridom Grande Gridom Vamos a Skip this Oh Gridom Skip this Lo logramos Lo logramos Vamos Lo logramos Sí Me dio un achievement Together in the Light Porque a mí me lo dio en portugués Ese archivo Solo algunas palabras Por el Uy Mirá Este nos da Este le da algo Che Le da una llave inglesa ¿Dónde está? Tipo Ah Acá Creo que es este O es allá ¿Qué cosa? Acá allá Pará El que hay que entregarle una Pues Acá 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 Sí Viste que está Ese ícono Y no sé dónde es Acá 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 Sí Vamos Vato Bueno A ver Como que Estos dos de atrás No se le ve bien Que están haciendo Y queda mal No sé dónde estás Estaba siguiendo a Gridom Porque ya no los podía encontrar A ustedes Nosotros estamos Mirá Ponete acá Donde estoy yo Sí Y mirá allá A Mick Flair U posta boludo Además están todos Tipo En ropa de playa Las olas El viento Subcundum 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 Las olas Y el vionte Epa Bueno Tenemos que Vamos Gridom There he goes Again Gridom Las Vegas Y bueno No se sabe Gridom Las Vegas Pero me está tirando Las cajitas Para cualquier lado Cuidado Un matón No se No se OUCH Uy me comí tanta trompada Muere 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 Miren más Miren más Miren más Es una mamada Es una mamada Es una mamada ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ah, pensé que era Gridon Hubiera sido tan cómodo Cómodo, what? Hubiera sido tan cómico que fuera Gridon No, Gridon también está llevando cajas, mirá ¿Por qué lleva cajas? Porque había que hacer eso Porque hay que formar la palabra help con la... Ah, mirá Por eso había tantas cajas Puede quedarse con lo acumulado O cambiarlo por lo que hay en esta caja La caja, la caja ¿Y eso era la misión? Sí, muy pedorrita igual está Bueno, misión, misiones ¿Cuál estábamos haciendo? Rayo de esperanza, ¿no era? No, pero ya está Sí, pero ya la terminamos En el aire En el aire Hasta ahora que estamos haciendo Todavía no me da que estamos terminando Council of Despair ¿Cómo va la puta caja? ¿Cómo va la puta caja? No sé Porque ya está para entregar la cueza Entonces venimos acá Nos va a decir Muy bien, señor Usted acaba de terminar con la misión Ahora usted va a recibir el reward Me parece muy bien Viva Las Vegas Viva Las Vegas Muchachos, suban a mi vehículo Ahí voy ¿Por qué no me dejas subirme del conductor? No sé Ahí está Espera, espera, espera ¿La esperamos, Grido? Las Vegas ¡Chau, Grido! ¡No, no seas hijo de puta! ¡Dale, no! ¡Qué porro! Manejado por las gemelas Sian Y con dos negros en el maletero de atrás De la camioneta ¡Posta, boludo! ¿Qué onda? Ni nada, no ¿Qué te pasa? ¿Qué me mirás con esa cara, eh? Hola, ¿qué tal? Che, creo que atropellaste algo Mmm Nadie lo va a extrañar Creo que era un negro Vato es medio peligroso al volante Mentira Ya te subiste a la camioneta conmigo Sí, no sé si me voy a subir de vuelta, ¿eh? Después de ver esto Medio complicado Lo manejo bien Ya sé, boludo Hola Mamá Llegué a casa Iguayín Tenemos que ir al piso de arriba Ah, sí, vos decí Hola Ay, carajo La lenta Ay, Dios ¿Qué están haciendo? A mí me mata que Grido nos sigue En un momento había que hablar con Sinamoy Acá, con Dominic ¿Y ahora con Sinamoy? Sí Vení, vengan, vengan Sí, sí, sí ¡Eh, guayín! ¡Eh! ¡Éxito! Somos un éxito Brillantes ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cosa? A piso cake Pero, ¿qué dijo? Hable más fuerte que no lo escucho, señora Dice Busque en los bars Por comida Vuelva Con Tres latas de comida Para Sinamoy El negro quiere comer y no compartir ¿Ves? Siempre lo mismo ¿Me decís si tengo los brass knuckles ahora? Yo los equipe Ah, yo voy a arreglar Las armas Porque si no Bueno, había arreglado todas Pero no importa Yo voy a arreglar las armas Voy a mejorarlas A ver si tengo algo que no mejore No, no, no Estas están mejoradas Viva Las Vegas Espera Hay que venir por acá Acá hay una misión Vato Hola Hola, sí Tomá Te entrego alcohol Eh, Milena Se te va la camioneta Es guachín Pero Vato está arriba Ahí voy, ahí voy Vato Salí guachos Manejo yo Manejo yo ¿Va a manejar Gridom? ¿Dónde nos va a llevar Gridom? Gridom nos va a llevar A la perdición A la perdición Vos decís tipo Camino de ida No, no hay camino de vuelta No Mirá ¿A cuánto te apuesto Que chocamos por lo menos Dos, tres veces? Dale, a ver Vamos contando Uh, bastante bien maneja Boludo Ole, ole, ole Ah, una Uh Pero para Tipo Lo que tiene Gridom Es que para No se sabe por qué Ya la otra vez Hice lo mismo Porque está mirando en el mapa Dale, loco Que tengo una zombie Testido de Jehová Hinchando las bolas Dale Bueno, bien Veá No me queda claro Porque para ¿Será lag? No Porque miran el mapa Porque estará mirando el mapa Capaz que está mirando el mapa Claro Veá Va, una No, pero ahí estaba Haciendo vuelta en uno Vale eso No, no, no Chocó una vez Chocó una vez Maneja bastante bien Boludo Chocamos dos veces Mirá, mirá, mirá Mucho mejor que yo maneja Pero por qué vuelve No sé qué está haciendo Bueno, dejálo que se baje Cuando se baja Te cambiás vos Ahí se bajó Dale, cámbiate Dale, vato, vato Ahí está Le estaba escribiendo Pero bueno Yo le puse WTF Yo le iba a poner What are you doing, Gridom What are you doing, Gridom What are you doing With your freedom, Gridom Ponele See you in the hell No Se lo pongo, pará No See you later Pobre, el otro nos espera Nos banca Todo Yo le diría Le pondría In the hell Nos vemos, baboso No Pobre tipo Es un capo Che, no se bajaron ¿Y hay que bajar? ¿Hay que bajar? Si no, quizás Yo no sé Yo me quedé sentado Mirando al negro Eh, guayín Uh, hay una guacha gigante Hay una guacha piola Una guacha piola La electroputie Electroputie Comida Uh, canned food Ahí está Se quedó bailando electro Posta New quest, my precious ¿Qué nos falta? Busca latas de comida Para salir Pero ¿cuántas latas de comida hay que buscar? Tres en total Nos falta una Uh, me tomé alto vinito A ver si encontramos la lata de Morphe A ver si hay acá arriba Acá más en la casa Muy bien, energética Uy, que se muera Dios Claro, ustedes se van Y yo peleando con el puto zombie Tranquila, Milena No te me esponjes Estoy buscando la comida Mmm, ¿dónde está la comida? Lo os hago Acá tampoco ¿En este buscaste? Sí A ver acá Vamos a hacer una pasada rápida por acá Eh, eh, eh ¿Nos falta alguna? Fíjate Por ahí tenemos ya las tres Y no lo sabemos O sea, alguien encontró una llave No sé Yo no encontré nada que yo sepa No A ver Yo encontré una sola Yo encontré una A ver A ver, para que me fijo en el inventario Por las dudas A ver si tengo una yo Que de comida Debería seguir lata de comida ¿Eh? No, che Nada No, no la tengo yo ¿Cuál es la tiene Gridon? Uy, no Preguntale Vamos a preguntarle Vamos a preguntarle Me mató ¿Cómo? Me mató ¿Te atacó? No sé qué hizo Ah, te atropelló No es que te subió al auto, te atropelló y te arrastró Por el lag, es como que te mató Por eso Ah, genial Vamos a matarlo No le podés hacer nada, no hay friendly fire en este juego Ah ¿Dónde se va? ¿Dónde está el tipo que quiere la lata de Morphe? Adentro de la cosa del medio No queda mucha comida, a ver Ahí yo le di una Eso ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo conseguimos! Hay un montón de cosas para entregar acá Vení, vengan acá Pará Pará, que hay un montón de cosas para entregar Pero ahora la entregás, venís, porque acá es para entregar también, bolis Ah bueno, ahí voy Pero Gridon me está arreglando las cosas Y bueno, pero yo llamé Gridon Yo le dije Gridon Yo le dije Gridon Y ahí sube ¿Estás subiendo? Sí Ahí voy Ahí voy Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Ten , ten, 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 ten Ten, ten, ten Ten, ten, ten ¡Excelente! Acá tengo, acá me dio una quest Perfecto Dice dos cajas de zumo en la gasolinera Bueno, vamos No, pero ya vamos a cortar por acá Porque ya son las 12 menos 5 Pero terminemos de agarrar las quests Bueno, traemos las quests y cortamos Aunque eso lo podemos hacer off camera Porque es super aburrido Y para el streaming no aporta demasiado Bueno Así que vamos a saludar A nuestros televidentes De Twitch y de Youtube Que nos van a ver después Yo los saludo Mi nombre es Milena Yo quiero mandarles un saludo a Gridom Le mandamos un saludo muy especial a Gridom Gridom, Gridom, para Pará Pará, le voy a decir Gridom We were streaming Thank you Así que Nada Estuvimos hoy con el señor Bato O Juanpi Como le quieran decir Hola Yo digo chau Podría ser esta persona Pero no, esta persona es Gridom Bato está por allá No sé, haciendo qué Estoy matando el tiempo Y en la segunda parte de streaming Estuvimos con el señor DJ Sonic Vayan a visitar su canal de Youtube Que es DJ Sonic Gamerman Ahora estuvo con tendinitis Pobrecito Estoy todavía ahí Con los dedos que medio se me trabó antes Aunque no lo creas con el mouse Pobre Así no se puede La vida es cruel No, no hay más La vida es cruel Bueno La vida del gamer es cruel Exactamente Pero bueno Eso fue hoy el streaming de The Dailant Espero que les haya gustado Chau No me tiré No me choré No me choré Que viene el lunes a las 22.30 Como todas las semanas O al menos intento que sea todas las semanas Ustedes vieron la vida como es Y seguro que nos vemos este jueves Por nuestro canal de Youtube Super Plot Twist Y nos pueden también encontrar A Pablo y a mí En nuestra página de Youtube Que se llama Plot Twist Obviamente Así que nada Espero verlos por la internet Un besito Chau chau Y hasta la próxima ¡Guachi!